¿Vos lo hiciste hermano? ¿Ahí lo hubiera cerrado? Voy a hacer parte a la vista detectiva que ella dijo con su propia boquita, dijo vengo a ver que el gocenito. Sí, ella dijo así, pero si la catra... es que es un consejo que uno... y él no lo quiere agarrar. La misma que ir y le dijo... Venga, seca, no tenga miedo, si aquí no estamos castigando a nadie. No le tenga miedo a la Silvia. La Silvia no le va a pegar, no le va a pegar porque... Sí, pero lo único que yo le pido... Le va a pegar un abrazo, le va a pegar algo, pero eso no. Que si la catracha vuelve a hacer el mismo show, que la deje y que él mejor se salve. Yo voy a hacer porque a mí me va a dar más pez a mí que a ella. Le va a dar mejor imagen a la plaza, le va a dar mejor imagen a la plaza, le va a dar mejor imagen a la bailarina, a los bailarines, y le va a dar mejor imagen hasta él mismo. Porque si él se pone con ella, que mira que a mí me ha venido a ver, que a mí aquí, que a mí aquí no. Hasta vos escuchaste con mis propios oídos. Sí, pero ahí te jala, ahí te jala que lo quite. Y el suscriptor, porque a mí, a mí vienen por ahí, a mí han venido. He venido por venirte a ver a vos. Yo los saludo y todo, a veces la catracha ha llegado que hoy, ahí se los dejo y yo me voy. Si ellos han venido a ver... Espérate, espérame, oíme. No, espérame vos, que desesperá. Si ellos me han venido a ver a mí, si ellos me han venido a ver a mí, me van a volver a buscar. Me van a volver a buscar. Si él te vino a ver a vos y vos estás alis, él te va a volver a buscar si ha venido por vos. Y si no, ahí se va a echarse ver, vejo. Eso es lo mero. Porque yo le doy lo que hago, salido. Si ellos me han venido a ver a mí, me van a buscar. Pero cuando hay algo, Sergio, cuando hay algo que a uno no le gusta, no le gusta. Pero es un show que hiciste y se va a ver por todo el mundo. Y se va a ver feo. ¿Va a ver feo, pero por qué? Por los dos. No, 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 no. Es que él no acepta. Ya ven, suscriptor. Es un consejo que le damos y él no acepta los errores de él. Dijera, sí es verdad. Se va a ver feo porque ahí tuve culpa, tanto yo como la catracha. No, 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 no. Es que después se fue. Ni modo. Es la mera realidad, ni modo. Pero es un consejo que nosotros le damos. O sea, que si llega la catracha, que la deje hacer lo que quiera. Si la suscriptora le gusta que la catracha le haga lo que le haga, se va a dejar. Y si no, ella misma le va a poner un alto. ¿Verdad? Ajá. O la va a poner en dos pies, tranquila. No, mira, yo, esto no me gusta para mí. ¿Y quién va a quedar mal? Ella. Como hizo la Yanira Berrillo. La Yanira Berrillo, como dice la catracha. Pero la primera vez yo se lo hice de la catracha. Sí, la primera vez ella se dio. Pero la segunda vez ella misma le puso un alto. No me gusta. Y hasta ahí ya paró todo. Así van a ser los suscriptores. Pero que si yo me pongo de tú hasta que ha venido por mí, que me voy a hacer. ¿Quién va a dar mala imagen? Yo. Es lo que él no entiende. Y le digo yo. ¿Por qué cree que yo le digo diputado? Porque unos suscriptores, en uno de los comentarios le pusieron que es un delito de diputado. Y él no entiende la escuela de los suscriptores que le ponen diputado. Él dice que es por educación. No, ¿qué pasa? Que el diputado, bueno, tiene el país de nosotros. El diputado es querido por pocos, odiado por muchos. Esa es la frase de aquí. Y por eso es que a él le han puesto diputado. Porque dice que cuando anda bailando, como que anda en campaña y saludando a medio mundo. Pero, Joséito, es lo que nos quiere. Desde la queira ya le digo. Joséito, déjala. Mira, cuando me han venido a ver a mí, a mí me la quitan, yo ahí la dejo. Si han venido por mí, me van a volver a buscar. Veja, se van a salir de Jebaile y me van a ir a buscar. Porque me salí. Pero si no, ni modo, ellos se van a quedar ahí. Y él no quiere entender que ahí ambos tuvieron el error grande. Ambos. Y él, si tiene educación, como él dice y todo, debiera haber hecho un lado como educado. Ahí hubieran estado de ver que educar. Pero excusa tú hasta con las catrachas. Ahí dio mucho que hablar. Mejor ahí se lo hubiera dejado. Yo ahí lo hubiera dejado. Hay que ver cómo va a dar la catracha y no me verá. Y yo me salí. Porque yo me salí. Yo donde vi del ponchito, yo mejor me salí a buscar agua. Hoy no se metió, de verdad, hoy no se metió a la cita. Sí, pero qué bueno. Esto se trata de una reflexión, veja. Porque tratar de ir mejorando. Mejorando la, 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 la vivencia de aquí. Y la, y la cara, digamos. Porque nosotros somos una cara tras el pueblo y el... Exacto. Todo eso hay que irlo comprendiendo, hay que irlo entendiendo. ¿Por qué crees que yo me salí? Mejor yo me salí y todo. Y ahí lo dejé. Que vean cómo ha tenido. Y después diciéndome que la catracha le había dicho que, que él le gustaba robar teléfonos. Yo no lo oí. ¿Para qué le voy a decir? Yo no puedo asegurar algo que yo no oí. Y si la catracha lo dijo, ahí estaban muchas cámaras que cualquiera va a captar, pues. Si lo dijo van a salir los videos. Pero yo no lo escuché. Él, Jodelito, dijo que así le dijo la catracha. Yo no lo escuché. ¿Para qué le voy a... Porque no voy a aclarar y asegurar algo que yo no oí. Y yo me salí rápido al mar, comiendo el coche. Yo mejor me fui. Así es. Porque es lo mejor evitar, es lo que ha dicho Jodelito, evitar. Evitar, ¿verdad? Y eso es lo mejor. Claro. Reflexionar. Vaya, cuando los incidentes se dan, claro, se dan. Y yo siempre he dicho que todos nos merecemos un respeto, ¿verdad? Así como el bailarín, así como el youtuber, así como el señor que está sentado en la banca, así como el turista que se acerca y viene. Ey, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Dale una cordial bienvenida, ¿verdad? Y acogerlo como debe de ser. Porque fíjense que es cierto. Aquí va a haber una suscriptora y tal vez ve este video y ella va a confirmar en un comentario. Ella me dijo, Silvia, fuiste la única que me recibió a mí, a mi foto, bien y bailaste conmigo. De ahí nos vieron, como dicen, como nada, fuiste la única. Pero le digo yo, es que estamos para darle una, hay que hacer un cambio. Nada cuesta. Como me dijo una persona, mejor que ella aquí corrió que aquí quedó. Exacto. Así es que igual, ¿verdad? Acá el canal de Sergio Bacísa Alvoreño, pues... Está para todos. Está para todos y... Bueno, yo grabo a todos. Por iguales, nadie menos ni nadie más. Por iguales, aquí igual, lo grabamos a todos. Y hay otra cosa, aquí nosotros somos imparciales. Sí. Es que yo les digo que los youtuberos tienen que ser neutros. Neutros. Ni con uno, ni con otro, ni con este, ni con nada. No, que por todo igual. Porque si usted solo con una persona, cuando esa persona no viene, pero va a grabar de los demás. Igual, es que aquí, aquí, y claro, vea. No, es que ni usted dice, ah, no, este es mi baileiro. Que cuando ahí viene, solo a él, solo a él, solo a él, solo a él, pero cuando él no viene, entonces no grabe. A veces, a veces, yo lo hago como broma y digo yo, se me acerca la bailarina, pero yo lo hago, a veces cuando se acercan a las señoras y digo yo, porque ellas se sientan agradadas. Se sientan queridas. Se sientan queridas, porque igual, verdad, nosotros tenemos que apreciar, contemplar a esas señoras de la tercera edad, verdad. Entonces, igual, estas señoras se sienten muy felices, agradadas cuando uno trata.